al corazón el corazón no siempre hace eso porque el corazón tiene su sentimental su forma de acostumbrar cosas ¿cómo puede darlo orden? usted necesita lo que deja la respuesta de la cifri es la forma la pregunta es cómo funciona el asunto dice cuando una persona inteligente vea la grandezza de la Torah vea la verdad de la Torah también que hizo el mundo muy inteligente la persona misma es muy inteligente él va ver así él va querer conocer a la 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 estudiar la Torah y ver la naturaleza quien hizo? voreola cuando las personas salieron afuera de la atmósfera qué pasa con ellos muchos eran con mucha influencia una creación una creación grande ellos cambiaron empezaron con fe voreola la 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 dice de karim es otro asunto quiera nosotros tenemos ley en la naturaleza kamayi mapanim si usted tiene cariño a su amigo su amigo quiere a usted qué hace usted si usted tiene un enemigo muy fuerte qué necesita hacer para cambiarlo empezar tener cariño a él pensar bien a él las cosas buenas que él tiene qué pasa con él él mismo va a cambiar también cree usted es una si uno quiere hacer la prueba hacer la prueba entonces si voreola quiere a nosotros automático es natural nosotros queremos hay porque hay personas que no quieren empezar a hacer cosas donde tiene el zahara y el zahara el zahara que puede hacer con él o de tener otro motivo de sacarlo pero natural es va a haberte el zahara el zahara el zahara por este motivo que nosotros hacemos antes que la suama que tenemos la abuquer y israel la abuya cariño de barulamo nosotros nosotros podemos más todos y 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